Hoy te voy a enseñar a preparar un delicioso tigrillo, un plato 100% ecuatoriano considerado patrimonio cultural y gastronómico del Ecuador. Es realmente delicioso, es con plátano verde, tiene chicharrón de cerdo, queso, huevo, mmm, riquísimo. Quédate súper fácil. Entre los ingredientes vamos a necesitar manteca de cerdo, también sal, pimienta, ajo en polvo, comino, cilantro, cebolla, media taza de leche, dos huevos, queso, cinco plátanos verdes medianos o grandes y mantequilla, una cucharada. Como primer paso vamos a cortar la manteca de cerdo en cuadritos, en pedacitos iguales. Una vez que esté cortada la vamos a lavar nuevamente para procederla a alinear con sal y pimienta. Una vez tenemos este paso, en una olla vamos a agregar dos tazas de agua y la manteca de cerdo previamente alineada con las especias que te mencioné anteriormente. También vamos a ubicar media cebolla y por supuesto nuevamente ajo molido y comino para intensificar mucho más el sabor. Y tapamos. Vamos a dejar hervir a fuego alto por aproximadamente ocho minutos. Mientras está nuestra preparación hirviendo a fuego alto, preparo otra olla donde voy a colocar sal para ubicar allí los plátanos, los cuales también corté, obviamente pelé, en pedazos iguales para que se cocinen uniformemente. Estos plátanos en 10 minutos tapo y ya estarán cocinados. No debo olvidarme de mi chicharrón, que para este momento ya el agua se ha evaporado bastante. Allí saco la cebolla porque ya cumplió su función de dar mucho gusto a nuestra preparación. Y nuevamente tapo. Ya han pasado 10 minutos y mis plátanos están cocinados. Los voy a sacar. Pero antes, mira, así quedaron los chicharrones. Estos son. Los voy a separar en un platito aparte. Si tú deseas puedes colocar servilletas para que absorban la grasa. Pero lo más importante es la manteca que he obtenido. 100% natural y hecha por mí en casita. Qué bien que está. Sirve para terminar de alinear o darle más gusto a nuestro tigurillo y para otras preparaciones. Es importante mencionar que al momento de triturar los plátanos no deben quedar totalmente pulverizados o muy amasados. Debe quedar una textura donde se sienta el verde pues bastante con sus grumitos, ¿no? Aquí ya, mira, separé los chicharrones y también la manteca. Ya te digo, me puede servir para otras preparaciones. Y bueno, empezamos. Coloco en un sartén la manteca de cerdo. Dejo que caliente muy bien. Como ves, coloqué la cebolla, la cucharada de mantequilla y ahí voy adicionando poco a poco los demás ingredientes. Tiene un olor súper que rico. Coloco el plátano, voy revolviendo, agrego sal y un poco de pimienta para intensificar el sabor. Luego de esto, aquí coloco la media cucharada, perdón, la media taza de leche caliente o tibia puede ser. Si no tienes leche también puedes agregar agua. Los huevos ya batidos, agua calientita, ¿no? Para que no se corte la cocción. Y como te digo, agrego los huevos batidos y un poco más de manteca. El queso, también agrego los chicharrones y ¡guau! termino de revolver. Sigo revolviendo y ubico el cilantro picado. Y listo, ya está mi tigrillo. Lo emplato, ubico más cilantro y a comer. Este platillo ecuatoriano se consume ya sea en el desayuno o en la cena, que nosotros llamamos merienda. Es riquísimo, es completo y es un ícono de todo mi país. Nadie, nadie que sea ecuatoriano no ha comido un tigrillo o no le encanta. Así que sígueme para más recetas y como siempre, Silvi Ecuador promocionando a mi bello país. Te quiero mucho, Dios te bendiga. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.